¿Esto es esto? ¿Esto es en las ramasias? ¿Esto es en las ramasias? ¿Dónde lejos? ¿Dónde? ¿Te recuperas? ¿Te recuperas? ¿Vitaminas? ¿Vitaminas? ¿Complejo B? ¿Esto se produce? ¿Esto se pone? A tu papá cada vez que viene se las pongo ¿Cómo están? ¿Aquí ya no me voy a jodidón de una...? ¿De qué es, doctor? Eh... Lesión muscular Este... Este te va a poner en las nalgas ¿Esto es por qué? Hasta... Hasta del ladito más, señor No... ¿Qué es? Este es el relajante muscular No... ¡Millito solo! ¡Millito solo! ¡Millito solo! ¿Dónde? Yo me inyecto solo ¿En el brazo te lo pongo? ¿En el brazo? Yo me inyecto solo yo ¿Eh? No... ¿No? Bueno... ¿Me quieres digitar el doctor? ¿Cómo le ve? ¿En el brazo te lo pongo? ¿Esto no? No me duele, hombre ¿En algo que me inyecto, o no? No... Acabo de estar doctor, dexavión, dexametasona No, ese es el corticoide Este es otro El dexavión pues tiene dexametasona Y tiene vitaminas Pero es para una fita ¿Esto es cuál es? Este es crocanamol ¿Para? Para el músculo ¿Qué es el tema? Vamos a animar Este es el que te va a aflojar el músculo Te va a aflojar el músculo ¿Tienes mi hijo? ¿Tienes dos meses y medio? ¿Ya papá? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Y yo todo el día con él Ya que tenga tu nieto Ahora que ya no peguen ahorita Todo el día me llevo con el niño Todo el día Ya que tenga nieto Va a ver lo que es Esa es la culeta Aquí va, pílse Aquí va, pílse La gente Qué amon, nieto, qué amon Amén Amén